Hoy en Mañanas Blue con Camila Azuloaga, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dijo que tiene en mente una reforma a pensionales, la primera vez que el funcionario habla con un medio de comunicación después de casi ocho meses. Aunque el punto más polémico de la ley de financiamiento respecto al IVA la canasta familiar no fue aprobado, para Carrasquilla una buena opción hubiera sido concertar con el Centro Democrático. Haber conversado más con el senador expresidente Uribe es probablemente una de las cosas. El punto de fondo, la canasta familiar en Colombia ya está grabada en un sesenta y tantos por ciento. Lo que el gobierno quiso hacer y lo que presentó y lo que propuso en el Congreso fue ampliar el número de rubros grabados con la tarifa general del IVA, ese era el propósito inicial. Carrasquilla dejó en claro que sí tiene en el radar una reforma pensional. Tenemos que resolver ese problema, somos un país que se está envejeciendo, somos un país donde la cobertura es extremadamente baja. Estamos en la fase preparatoria, los ciclos digamos son semestrales aquí en Colombia, una primera legislatura digamos sería la de marzo, no creo que esa lo tengamos. La siguiente ventana sería para la siguiente legislatura que arranca en el mes de julio de este año. Entonces en esos debates estamos. Frente al debate sobre los bonos de agua y el tema ético, para el ministro es agua que ya pasó. No tengo absolutamente ninguna inquietud de tipo ético, ni de tipo legal, ni de tipo absolutamente nada de eso. Un esfuerzo que se hizo por buscar recursos privados para resolver problemas de infraestructura y esa agua ya pasó por debajo del puente para mí. Entre las prioridades que tiene el actual ministro de Hacienda están el fortalecimiento de la DIAN y el recorte inteligente del gasto público.